¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un pedazo unboxing de un humano que me acaba de llegar que es gigantesco Pues si, mirad que pedazo de caja que tenemos por aquí con 5 nuevos Funko Pops de My Hero Academia Y comprados con descuento, así que vamos a empezar este unboxing Funko Pop después de que le des like por este pedazo de vídeo y esa intro Y de que te suscribas para seguir viendo vídeos y ver cómo completamos esta balda de aquí Que veis que he remodelado un poquito las cosas y he hecho espacio en esa balda Bueno, en verdad no he hecho espacio, he quitado el que tenía aquí y ahora tengo menos espacio ahí, pero bueno Además de que hoy parece que esté Jesucristo ahí, yo no sé qué pasa con la luz, que entra muchísima luz de ese lado, pero bueno Pues ahora sí que sí, vamos a comenzar con el unboxing porque vamos, son 5 Funko Pops así que iremos un poquito rapidito Pues bueno, empezamos con este unboxing de Dinos, ¿vale? Que se ve que el centro de distribución o yo que sé qué está cerca de mi casa Y tarda un día en enviarlo y lo pedí, bueno, lo pedí hace ya un tiempo, ¿vale? Porque hicieron un descuento por el aniversario de Dinos, creo Y estaban los Funko Pops a muy poco, creo que eran 10 euros o 8 y digo, ¡eh! Y ya sabéis que para completar colecciones me los pillo cuando estén rebajados porque a 17 euros un regular no lo voy a comprar A menos que sea uno muy guapo o lo que sea, bueno, que vamos a empezar a abrirlo Porque cuando me llegó esta caja la verdad que es muy curioso, ¿no? Pero es optimizar el espacio, la verdad no sé si le sale más a cuenta Porque son 5, lo podría haber metido en una caja de 6, pero no sé si sale más a cuenta una caja así alargada, que yo qué sé Que vamos a meterle mano y a romper esto de aquí arriba, que está muy bien pegado en medio Ahora es cuando he rajado un Funko Pops y nos reímos todos, pues no sería la primera vez ¡Uff! ¡Pues a puntito he estado! Ok, aquí estoy viendo todos los Funko Pops Bueno, 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 vamos a empezar con los menos interesantes, ¿vale? Que va a ser este de aquí Bueno, espérate, es que vienen todos pegados Vale, los he sacado todos y están así como puestos juntos Pero me jodería que por ponerlo así las cajas estén tocaillas Bueno, comenzamos con este unboxing especial de Magiro Academia, ¿no? Que hace tiempo que no hacemos un unboxing así de una sola cosa y de un montón de Funko Pops además Y de una tirada de regulares que antes los hacíamos, así que hemos vuelto a los orígenes Y bueno, conmemorando, pues, la temporada 7 De los nuevos Pops que salieron de la temporada 5 del primer arco Aquí tenemos a Shoto Todoroki número 1348 de animación Perteciente a esta tirada que solo hemos enseñado a Itoshi Shinso Pero tranquilos que aquí tenemos unos cuantos Bueno, pues la caja parece ser que viene bien menos este ladillo de aquí Que es el que estaba como enganchado con los otros lados, así que me da un poco de rabia Pero bueno, sería esa esquinilla de ahí, no es para tanto Este Funko Pop ya abrimos la versión exclusiva Pero aquí tenemos la versión regular Vamos a sacarlo simplemente, aunque no sé si le daremos vueltas Pero sinceramente nunca viene mal recordar este pedazo de Funko Pop Que por fin nos sacaron de Todoroki con su traje de héroe Y es que es una barbaridad, de verdad, lo veo otra vez y me enamoro Es flipante, tío, exclusivo está por ahí atrás Por ahí atrás, por ahí atrás Pero es que el regular también está guapísimo Con el hielo y el fuego que sí que son un poco más transparentes aquí Milaldo, de verdad, el mejor Funko Pop de Todoroki Y de los mejores de My Hero Academia también Es una barbaridad que no tiene ningún tipo de sentido Vamos a darle vueltas un poquito, va Vale, ahí lo veis, vale, nada, 20 segundillos Es Todoroki, vale, de la clase 1A Que actualmente se está enfrentando contra Davi, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos ahí con saliéndole una llamada de fuego del ojo Que está sublime Y del lado izquierdo todo lleno de fuego Y del lado derecho también hielo Ahí controlando los dos a la vez Es una barbaridad de Funko Pop Y va a salir uno nuevo de Todoroki que es una mierda Estoy dejando una imagen por aquí, ¿vale? Es Todoroki casual que ya se ha hecho hace tiempo Pero es que parece un custom, es innecesario Continuamos con este otro que la caja está haciendo cosas raras De Tenia Ida número 1349 Que mirad la caja, ¿vale? Le aprieto aquí Porque aquí está muy salida para afuera Está muy salida para afuera la caja ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ay, esa esquina! ¡Cómo me viene la esquina! Vale, la esquina... La esquina tocada, la verdad La esquina tocada Este lado también La esquina tocada Y este lado también por abajo Igual que el Todoroki Todo este lado mal Pues vaya Ya mirad los otros Funko Pops, tío Vale, los otros vienen bastante Pero que bastante mejor Parece ser que estos dos son los que me han sufrido Que venían en las esquinas Pero es que De verdad Este tiene la caja tocadilla Y es que mirad Estaban enganchados con estos Entre cada Funko Pops Y luego todos juntos con una más larga Para que no se muevan mucho y tal Pero vamos Que uff Este tenía Tiene la caja un poco tocada A mí las cajas en general No me han importado mucho O sea, si se me llega con la caja reventada Pues no me gusta, ¿no? Pero es que he visto antes Que estaba ordenando ahí La de Leri Aquel exclusivo que abrimos de Hot Topic Y la caja por arriba Está reventada También, ¿sabes? O sea, que tengo algunas cajas guapas Y esta entra en el top Además que está muy salida para afuera Bueno, tenía 1349 Perteneciente a esta tirada Que ya abrimos también Este tenía exclusivo Que brillaba bastante bien Si no recuerdo mal Porque si no sabéis De esta tirada Hay 7 Funko Pops regulares Pues sacaron 5 de ellos Versión exclusiva Y uno de ellos Tiene versión Versión Chase ¿No? Que es el Ditos y Sinso Y vamos a enseñar a Tenia ¿Vale? Vamos a ponerlo a ginar directamente Porque ya lo hemos visto Ahí lo veis ¿Vale? Tenia con su nuevo traje Y en esta nueva temporada Pues seguramente sea haciendo Ese ataque O ese movimiento que tenía De moverse súper súper rápido Durante un minuto O 10 segundos No me acuerdo La verdad Después de arrancarse Los... Lo que le sale De las pantorrillas ¿No? Un poco doloroso Y bueno Pues un nuevo traje Que está súper guapo Y esa estela Pero que el Glow sin dar Está mucho mejor Porque brilla todo Todo Si no recuerdo mal Mirad la de polvo Que tienen Madre mía Voy a darle con un paño ¿Cuál es el que tiene Tanto polvo? Este Fumikage Tokoyami 1351 De animación Perteneciente A la misma tirada De Magia Academia Que si no me... Si no me equivoco También lo hemos abierto En el canal Pero la versión Glow sin dar Que no brillaba Nada, nada, nada Creo que brillaba Solo el pico O los ojos Y lo demás no brillaba Y viene con una de polvo Que flipas A ver Que los otros También tienen lo suyo Estarían los almacenes Durante mucho tiempo Vamos a abrirlo Esta de la caja Si que viene bien Bueno bien Más o menos Vale un poquillo Hay tocailla Pero no como la del tenía Atención la base Vale Parece que viene bien Y aquí tenemos Este Fumikage Tokoyami Vale haciendo su ataque De Fallen Angel Que creo que era así Ya no me acuerdo La verdad Vamos a darle vueltas También directamente Porque ya lo hemos abierto Madre mía En box y madre Los dos siguientes No los hemos abierto Vale porque no tiene Ninguna versión Bueno uno de ellos si Pero no lo ha enseñado todavía Y bueno muy guapo Este Fumikopo La verdad Un momentazo Enseña una técnica De las mejores De este arco Con la que puede volar Con el Fallen Con el Dark Shadow Y está muy guapo Con Dark Shadow Ahí detrás Con su capa Y tal Muy chulo Pero bueno Que la versión Glowsing de Dark No hacía para nada Para nada falta Y ahora ya pasamos A los Funko Boss Que no hemos abierto Y empezamos Con el único Que no tiene versión Glowsing de Dark Y menos mal Que sería Momo Yao Yorozu Vale De My Hero Academia El número 1350 De animación Perteneciente a la misma tirada Que veis Que la estamos Completando Y la caja Si que viene mejor Parece que no tiene Mucho polvo Vamos a sacarla De la caja Porque este es un Pop And Buddy Un Pop And Buddy Es que viene el Pop Y luego una cosilla Pequeñilla Acompañándole Normalmente suele ser Un personaje Un Buddy Pero en este caso El Buddy Es un cañón Aquí la tenemos De verdad Estaba deseando Abrir este Funko Ya se ha filtrado Uno de Momo Yao Yorozu Y ya sabéis Que este personaje Puede crear cualquier cosa Usando los lípidos Que tiene en su cuerpo Y pues una de sus creaciones Más famosas Es un cañón Que lo crea En un combate Contra Aizuka Kendo Y hace no sé qué Y tal Y bueno Pues con su nuevo traje Vamos a darle vueltas Ahí lo veis Vale El cañón Pues un cañón Muy normalito Que se sujeta bien Efectivamente Ahí apoyado Por los dos lados Y oye Que está guay Es un detalle Porque no te cobran más Por una cosa así Porque es la caja De un pop normal Así que está bien Cuanto más se llaman Mejor Y aquí tenemos A Momo Yao Yorozu Que no se sujeta Pero bueno Para eso tiene Una base De dos enganches Con su nuevo traje Con ese pedazo De mechón al viento Y con eso Con el nuevo traje Que incorpora una capa Es muy parecido Al que ya tenía anteriormente Que ya hay un Funko Box También De la tercera tirada Si no me equivoco Me imagino academia Pero este tiene una capa Que le queda bastante bien Ahí roja Y el pelo ahí Súper llamativo también Y mola mucho Se le ve mucho más adulta Y mucho más madura Como en la escena En la que imita esto Y me mola tío Con el cañón y tal No era un Funko Box Súper necesario Pero está bien A mí me gusta Además no podemos quejarnos De que en My Hero Academia Saquen Pops De los mismos personajes Porque hay de personajes Completamente innecesarios Como Dimon Slayer Hay de un montón De personajes diferentes De My Hero Yagaña Y también un montón Del mismo personaje Como de Deku Y de All Might Pero vamos Que por dos Que hay por ahora De Momo Yanyaruzu Y seguramente Ya no haya más La base viene ahí puesta ¿Vale? Y para sacarla Me cago en la leche Y vamos ya Con el último Funko Pop De por fin Un personaje nuevo Que tenía que tener Un Funko Pop Y no es otro Que Denki Kaminari Ahí lo podéis ver Número 1352 De animación Perdeciendo también A esta tirada Que ya tendríamos Todos los regulares Ole los caracoles Falta este Deku Que no lo he enseñado todavía ¿Vale? Pero bueno Enseñarlo sin edad Y sería lo mismo Y bueno pues por fin Denki Kaminari Que necesitamos un Funko Pop De este personaje De verdad Vamos a sacarlo Porque aunque no esté Lanzando ningún rayo Vaya esto bien abierto Aunque no esté lanzando Ningún rayo Esto bien abierto Esta caja la han abierto ¿Vale? Se ve con lo endeble Que está Pero bueno Lo he dicho Que aunque no esté Lanzando ningún rayo Si que estaría guapo Que sacaran una versión De la sexta temporada Mismo del episodio 2 Podría sacar un Funko Pop Así guapo Así que esperemos A ver que hacen Pero que por aquí Tendríamos a Denki Kaminari ¿Vale? Con el nuevo traje Que tiene en la quinta temporada Como no sacaron uno De las primeras temporadas Que podría haber sacado Igual que de Kirishima Pero bueno Pues ya con su nuevo traje Que está bastante guapo Y por fin Un pobre de este personaje De verdad También salió uno de Ojiro Y todavía no había salido De él tío Hacía falta ya No de Ojiro No de Kyo Kajiro Perdón Vamos a darle vueltas Ahí lo veis ¿Vale? Con el don de la electricidad Puede controlar un montón De voltios y de tal Y es un personaje Con un traje Que está muy guapo ¿Vale? Parecido al de Kyo Kajiro Así en plan más musical Más rockero Así negro Blanco También un poco Amarillo Con esos rayos Y está muy guapo ¿Vale? Su cinturón Con sus cosillas Las gafas Que le quedan muy bien Que se le ven los ojos Por debajo Y son gafas azules Ahí con los bordes blancos El pelo también Muy chulo Así amarillento Y con una especie De rayo negro En ese lado Y en la mano derecha En la muñeca Tiene ese No sabría como llamarlo ¿Vale? Pero puede lanzar Como unos discos Para que la electricidad Se dirija ahí directamente Y no se desvíe Y así concentrarlo Más en un punto Y está pues señalando Así con una pose Como que va a lanzar un disco Una pose muy chulesca Que está muy guapo Y este Funko Box Tiene versión Glow Sin edad de Amazon Que yo la reservé En su momento Pero Amazon empezó A cancelarlas Hubo gente que me preguntó Si me la habían cancelado Y yo no Pues sí Me la cancelaron al día Y me quedé sin la versión Que yo sin edad Y está en la Funko Hero Pero todavía no está disponible Pero me da rabia Porque con la pedatina De Amazon Me hubiera gustado Pero la verdad Que este Funko Box De Denki Kaminari Está muy guapo A la espera De que salga uno Con los rayos Pues hasta aquí el vídeo ¿Vale? Espero que no haya quedado Muy largo Porque hemos abierto 5 Funko Box Pero de verdad Que seguimos completando Tiradas de My Hero Academia Que esta es la anterior Ya la tenemos completa Menos mal Pero no voy a hacer Como hacía antes De pedirme una tirada Cuando sale así en oferta Y tal Porque al final Te sale más a cuenta Esperarse a que haya Una oferta así Así que de la siguiente tirada Pues de la tirada Que ha salido ahora La más reciente ¿Vale? La de Davi La de Redestro La de Mirko La de Oshago Con Chase Pues ya veremos Que hacemos Pero bueno Que me pongas por los comentarios ¿Cuál de estos personajes Es tu favorito? Personajes No Funko Pop Yo de estos Es que Magir Cada vez voy a tener Personajes muy guapos ¿Vale? Pero de estos No sabría decirlo Estaría entre Tokoyami Y Todoroki Más o menos Pues bueno Nos vemos en la próxima Muchas gracias por ver el vídeo Seguimos a tope Con los unboxing De verdad Que gracias por el apoyo Y ya está Que no hagan nada estúpido Mientras ya no estén Aunque la estupidez Me la lleve conmigo Bueno A ver Hay espacio Para estos Funko Pop De Magiru Academia